Música Hola mis lindos, soy mamita linda y ahora les traigo una recetita y se trata de la salsa negra salvadoreña para elotes locos. Para empezar nosotros necesitamos 3 cebollas medianas. Vamos a cortarla, como usted la corte no importa, porque la vamos a freír a dejarla bien blandita. Ahora, cortela como usted quiera. Ya la tenemos lista, tengo una olla, la vamos a poner a temperatura media, no muy alta. Tenemos mantequilla para esta receta. Vamos a ponerle ya la cebolla, la vamos a suavizar por un medio de 12 minutos. Si la quiere más caramelizada puede darle más tiempo, pero yo ya está bien. Así la vamos a dejar y le vamos a poner el azúcar. Luego la vamos a menear bien para que se le penetre el azúcar. Cuando ya está, le vamos a poner la salsa negra, salsa inglesa. Necesitamos un bote entero para esta receta. Cuando ya está dando burbujitas sirviendo, vamos a molerla a que quede totalmente fina. No pare de molerla hasta que veamos ya la consistencia que necesitamos. Así es como nosotros la queremos, pero tenemos que darle más color. La vamos a dejar herver por el espacio de 10 minutos hasta que usted vea este color y esta consistencia. La salsita ya está lista. La combinación de la cebolla, el azúcar, la mantequilla y la salsa. ¡Qué sabrosa esta salsa! Espero que por favor la traten. Mira qué delicia, espesita. Y si usted la quiere más rala puede ponerle más agua. Vamos a utilizar un plástico de estos porque son los que nosotros utilizamos en El Salvador. Luego cuando usted ya lo va a poner en el elote, usted lo va a hacer así de esta forma y le va a quedar bien bonita. El espesor que le dimos fue perfecto, pero como le repito, si la quiere más rala pongale más agua. Pero así es como le tiene que quedar esta salsa. Gracias a todos por ver mis videos. Cuídense, hasta luego, hasta la siguiente recetita.